Claro que sí, hoy es magnate, hoy es pol, nos toca solamente primicia nomás, hasta las últimas cosas ahí. ¡Equivocada Mar! ¡Yo lo he! ¡Oye, Cholo Iván! Y la sed, el agua, no hay. ¡Miria! ¡Cumbia! Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado, la vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso. Y pensar, y ahí estoy llorando, las cantinas son testigos de mis tristezas. Y pensar, y ahí estoy llorando, por un amor. ¡Agua, agua! ¡Equivocada amor! ¡Cumbia! ¡Equivocada amor, lo que siente mi corazón! 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 Parece que otra vez estoy enamorado Parece que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sonríe, todo me parece hermoso Y pensar que ayer estuve llorando Las cantinas son testigos de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor, equivocado amor Así Equivocado amor, depreciate mi corazón Equivocado amor, depreciate mi corazón Paral, a la gente de Agustino Doctor, doctor, semejante ratero Oye, la gente linda de Campoy Para la gente linda de Agustino Oye, Pino Para el microcito de Cholo Iván Yovana La gente de Campoy, positiva Las flores, ¿no? Claro que sí, ah Secone Hay ya producciones En 4K2 de Huebé Ahí viene lo que tenemos de Ikea No viene ahí la parranda Cholón Mi barrio Campoy, Cholón Gente achorada, nada más Ahí ¡Feliz cumpleaños! Yuli Yaki ¡Más mal! ¡Morracha! Cuando estoy contigo La vida ya te han vida Y cuando estoy contigo Guaral Quisiera detener el tiempo Es de Cholón Amor, amor Tú eres mi vida Te quiero Con todo el alma Amor, amor Tú eres mi ángel Y pienso que haría Sin ti ¡Eso! ¡Ese Cone! ¡Hay ya funciones! ¡Armandito Coronel! Sin ti, amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve contra mí ¡Ahí! ¡Rico! ¡Feliz cumpleaños Miriam! ¡Hasta las 10 de la mañana! ¡Sino el mercado de mote! ¡Ahora viene de los Olímpicos de Huancayo! ¡Ahí! ¡Ya está en camino! ¡Oye, peladito! ¡Salud! ¡Salud, mi gente! ¡Salucha, salucha! ¡Ay! ¡Se acabó el verde! ¡Borracho! ¡Con la tuya! ¡Ahí! ¡Serpiente! ¡Ahí cae en el sill! La gente bonita que hoy estamos celebrando lo nomástico Go, go, go.